Y ahora en una historia que solo verán aquí en Telemundo Chicago, una familia de Round Lake Beach está completamente devastada por la muerte del patriarca de la familia a quien hoy han visto en más de aproximadamente dos décadas. Un momento muy difícil para todos ellos. Les contamos lo siguiente, que don Antonio Cisneros pudo viajar de México a Estados Unidos, pero lamentablemente regresó a su tierra sin vida. Vamos ahora con Ivonne Spitia, nos tiene más sobre esta historia. Este es el señor Antonio Cisneros Luna, un padre y abuelo originario de la Ciudad de México que duró 23 años sin poder visitar a su familia en Estados Unidos. Siempre muy alegre, siempre muy humilde, muy carismático. Sin embargo, gracias a una agencia encargada de traer personas de la tercera edad a los Estados Unidos, logró obtener un permiso especial para visitar a sus seres queridos. Recuerdo que me dijo, ay hijo, ay hijo, él me decía chaparrito, ay chaparrito, dice, yo soñaba con este momento. Y no solo él, sino también la familia, quien contaba las horas para ver a su abuelito de 76 años. Recuerdo que le dije, ya no lo voy a regresar para atrás, y él estaba muy chiquito, mi papá, y nos miraba todos así con unos ojos bien bonitos, de mucha ilusión, mucho este, estaba muy feliz de haber venido acá con nosotros. Antonio llegó a los Estados Unidos el pasado 22 de marzo. Sus planes eran quedarse hasta el 19 de abril, porque debía regresar a celebrarle el cumpleaños a su esposa, a quien llamaba Güera, y con la que tenía 57 años de casados. No faltaba una mañana que le hablara y le decía a mi Güera, ya pronto voy a estar allá contigo. Y mi mamá dice que ella lo estaba esperando como si fuera su novia. Pero a tan solo un día antes de regresar a su ciudad natal en México, sufre un accidente que le costó la vida, ya que el carro en el que viajaba se pasó una señal de alto y se impactó con otro vehículo. Mi hermana se dirigía hacia su casa, entonces en una intersección, mi hermana dice que estaba un camión cortando los árboles, y dice que no miró el signo de stop y se cruzó. El hecho ocurrió en la esquina de la ruta 173 y Mill Creek Road en Wadsworth. Fueron impactados por otro vehículo y de esa manera se silenció la vida a este abuelo, al que le gustaba bailar y cantar en cualquier rincón que se encontraba. La vida me lo prestó, pero también fue bien cruel en llevárselo, ¿verdad? Y es algo que el corazón se parte en dos. Por ahora la familia abrió una cuenta en internet para ayudarse con los gastos funerarios, ya que esperan trasladar el cuerpo a México el próximo domingo para que sea su güera la encargada de darle el último adiós. Ivonne Spitya, Noticiero, Telemundo, Chicago. Bueno, nos queda decir que descanse en paz, don Antonio, mucha fuerza a la familia. Bueno, nos queda decir que descanse en paz.